Porque la Biblia declara, lámparas a mis pies, ilumbrera a mi camino tu palabra. No puedo dejar de compartir la palabra, soy predicador, gloria al nombre del Señor. Palabras de Vida Eterna, con mensajes que edificarán y llenarán tu espíritu. Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna. Palabras de Vida Eterna Gloria a Dios, de la renovación de los votos matrimoniales. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 19, versos 10 al 12. Versos 10 al 12. Gloria a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice, Mateo 19, 10. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces, Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del viente de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así mismos hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Aleluya. Palabra fiel y digna del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en este día tan especial, tan maravilloso. Día de renovación. Día, Señor, en el que muchas, muchas oraciones van a subir delante de tu presencia a favor del hogar, de la familia, de los hijos. Y del matrimonio en especial. Te pedimos que tus oídos, tu mirada, esté atenta a este lugar. Y podamos ser grandemente bendecidos, consolados, animados. Hijos, padres, esposos, esposas, abuelos, Señor. Y todo lo que constituye la familia. En el nombre de Jesús es enviar esta palabra. Y no volverá a ti vacía. Amén. Y amén. Amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria al Señor. Bendito el nombre de Cristo. Aleluya. Hermano, estos dos textos o tres son el resultado de una predicación, una enseñanza que el Señor dio acerca de la familia y específicamente acerca del divorcio. Si usted lee el contexto del capítulo 19, y los que tienen una Biblia subtitulada, dice Jesús, enseña sobre el divorcio. Él personalmente, hermano, no se valió de un apóstol, no se valió de algún maestro de la sinagoga, sino que Jesús mismo, hermano, se paró a enseñar sobre esto. Sobre este tremendo mal que ya estaba afectando al pueblo judío, que era el divorcio, la separación, la ruptura de los matrimonios. La, hermano, la tragedia de deshacer tu hogar. Y hoy en día, eso, hermano, pese a la predicación, a los mandamientos de la palabra de Dios, hoy en día todavía esa plaga del divorcio sigue vigente en el mundo entero y en países como el nuestro también. Bien, el Señor comenzó a enseñar sobre eso, habló de los principios bíblicos, si vemos los principios básicos del matrimonio, del matrimonio que Dios estableció. Y eso un poco escandalizó a la gente, porque era algo muy radical. Pero la pregunta no nació de los discípulos ni de la gente, sino de los religiosos, dice la Biblia. Gloria al nombre del Señor. En el versículo 3 del capítulo 19, dice claramente la Escritura. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, es lícito repudiar a su mujer por cualquier cosa, repudiar, entiéndase, por divorcio, por separarse, por deshacer el vínculo matrimonial. Y el Señor respondió, no se quedó callado, Él respondió a estos religiosos. No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo, ahí está el primer principio fundamental, que la iglesia del Señor siempre ha defendido y seguirá defendiendo. El matrimonio ordenado por Dios es entre un hombre y una mujer. ¿Cuánto dicen a ver, abad hermano? Porque el Señor lo está diciendo y su palabra es ley. El hombre puede, por la dureza de su corazón, hacer muchas cosas. Pero el matrimonio que la iglesia del Señor y que Cristo mismo ha establecido y que Él defiende, es la unión entre un hombre y una mujer. No es como lo que el mundo hoy en día está haciendo en muchas partes. Se está casando hombres con hombres y mujeres con mujeres en una abominación terrible, afrentando terriblemente lo ordenado por Dios. Luego les dijo, el otro principio fundamental, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán que una sola carne. Alabado el nombre de Jesús. Tremendo principio hermano del matrimonio, de la unión de un hombre y una mujer. Que cuando lo hacen ante las autoridades civiles legalmente, porque las sociedades lo han legalizado esto, y hacen su promesa delante de Dios, ya no son más dos, sino una sola carne. Por eso hemos predicado muchísimo, y ese no es el tema de hoy, solamente estoy haciendo un recordatorio de por qué vino este comentario de los discípulos y la enseñanza del Señor. Por eso hemos dicho hermano, que el matrimonio es algo muy serio. Que hemos dicho que entre una pareja de casados no hay por qué esconderse nada. No hay por qué encubrir nada, porque ya no son más dos. Son una sola carne delante de Dios. Alabado el nombre de Cristo. Por eso es que el divorcio es tan abominable hermano. Porque si el varón es cabeza de la mujer, cuando hay un divorcio y una separación, es como un cuerpo sin cabeza. Y un cuerpo sin cabeza está muerto. Por eso es que es un pecado terrible, de aquellos que conociendo la palabra de Dios, conociendo esta ordenanza lo hacen, prácticamente están en un pecado que si no se arrepienten, se perderán. Segundo principio, dejar padre y madre. Es decir, tiene que haber una separación, un alejamiento de la casa paterna, un alejamiento de la casa materna, y se unen y son una sola carne. Digo entre paréntesis hermanos, que una de las dificultades que más confrontan especialmente los matrimonios jóvenes y aún cristianos de este tiempo, es porque vive muy cerca de papá y de mamá y de la parentela. Vive muy cerca hermano, y eso ocasiona trastornos en el hogar. La gran mayoría, el 95.5% ocasionan trastornos en el hogar. Puede haber honrosas excepciones de parientes que son leche y miel, y que es una maravilla vivir con tu suegrito o tu suegrita. Bueno, no sé, no he escuchado casi ninguna excepción de esas. Pero la gran mayoría es que viviendo en la casa de papá y mamá, las cosas no van bien, los matrimonios se vuelven irresponsables, los papás se meten mucho, los tíos están criando a los hijos, las tías están encargadas de la crianza, y ahí hay una esposa flojonaza que ya no quiere hacer nada, un muchacho que no quiere salir a trabajar, porque papá le sigue dando todo, entonces el Señor dice, mantengan la distancia, aléjense, dejen a padre y madre, y aprendan a ser verdaderos esposos y verdaderas esposas. Y son, y háganse más bien, una sola carne, una unidad completa. Amense, quiéranse como a sus propias carnes, como a sus propios cuerpos. Dios, permítame hermano, por favor, sin salirme de, sin salirme mucho del tema, gloria a Dios, en Efesios capítulo 5, el Señor los ratifica, alabado el nombre de Cristo. Mire lo que dice en Efesios capítulo 5, verso 28, se lo leo, está en la escritura, para los amigos que nos visitan, para los hermanos que de pronto no tienen mucha profundidad en esto, dice Efesios capítulo 5, verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, así mismo se ama. ¿Cuánto dicen amén, 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 hermano? ¿Se da cuenta? Esa unidad, esa intimidad, hermano, que se da entre un hombre y una mujer. Y es tan serio el matrimonio delante de Dios, amado hermano, que inclusive en esta misma porción de la palabra de Dios, el Señor compara al matrimonio, a la unión de Cristo con su iglesia. Oiga, pero ¿qué más? ¿Qué más importante que eso, hermano? ¿Qué ha hecho el mundo? ¿Qué ha hecho la humanidad, la filosofía, el libertinaje? De volverlo un chiste el matrimonio, hermano, ridiculizarlo. Por eso han aparecido las uniones libres, los concubinatos, los matrimonios de hombres con hombres, mujeres con mujeres, y hay quienes hasta se casan con un árbol, se casan con su auto. Señor, reprenda al diablo, hermano. El matrimonio para la iglesia y para el Señor siempre será algo muy serio, muy reverente, bendito el nombre de Jesús, una unión íntima. Por eso, a los solteros, no es que los asustemos, no es que les pongamos muchas condiciones, es más, nosotros no las ponemos, sino la palabra de Dios. Es que antes de tomar ese paso, tienen que pensarlo muy bien, tienen que hacerlo a su tiempo, en su momento. Hay muchos jóvenes que esperan, señoritas que están esperando su tiempo, y estamos seguros que si Dios los guía con esta palabra, van a tener matrimonios sólidos, matrimonios firmes, alabado el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, esto es lo que estaba predicando el Señor, esto es lo que les estaba enseñando, y los apóstoles estaban escuchando, cómo eran estos principios, varón y hembra, hombre y mujer, que se alejen de la casa paternal, que se hacen una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Y mire este tercer principio. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Cristo lo está diciendo. No es un apóstol, no es un sacerdote, no es un iluminado. Lo está diciendo Dios mismo. Lo que Dios ha juntado, el hombre no lo separe, no lo puede separar. Por eso es que el divorcio para el Señor no existe, no hay. Para un verdadero creyente, para uno que ha nacido de nuevo, para uno que dice que ama a Dios, el divorcio no es ninguna posibilidad, no existe. Porque estaríamos vulnerando totalmente la palabra de Dios. Dios, qué triste, hermano, que haya iglesias, llamadas iglesias, porque creo que no lo son, pastores, que se hacen llamar pastores, que están patrocinando recasamientos, divorcios, están haciendo casar a unos divorciados con otros, sin darles la verdadera palabra, que aunque dura, aunque difícil, es para la salvación de tu alma. Alabado el nombre de Jesús. Dios, por eso casados y casadas que están aquí, que tal vez hoy no van a venir al altar, deben cuidar mucho su matrimonio. Deben ocuparse mucho de su pareja. Deben ocuparse mucho de su esposo, de su esposa. Y perdónenme que les diga así, pero hay que ser ciertos en esto. Más que tus hijos, hermano. Porque tus hijos estarán contigo por poco tiempo. Luego se irán a buscar su vida. Luego harán también su propio hogar. El que quedará contigo, la que quedará contigo, es tu esposa, es tu esposo. Gloria al nombre de Jesús. Por eso el orden de Dios es primero Dios para los casados y casadas. Después de Dios, tu esposa, tu esposo. Después de tu esposo y de tu esposa, tus hijos. Y después de tus hijos, puedes ponerle toda la lista que quieras, por supuesto, la obra del Señor por delante. No pongas a tus hijos primero. ¿Cuántas parejas hoy en día no hay unidas solo por el pegamento de los hijos? Yo sigo casado por mis hijos, porque ya esa relación murió, se secó. Por eso es bueno el tiempo de la renovación. Por eso es bueno el tiempo de venir delante de Dios y decir, y recordar, yo hice una promesa. Yo hice una promesa delante de Dios y la voy a renovar, la voy a cumplir. Parece que se me olvidó en algunos aspectos, pero hoy voy a renovar esa promesa. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor, amado hermano? A su nombre. Son principios, hermano, que no están dados por una denominación, no están dados por algún grupo religioso. Están dados, hermano. Hasta el parlante aplaude, se da cuenta. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, no están dados por una denominación. Están dados por la misma palabra del Señor. Alabado el nombre de Cristo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tomar en cuenta este aspecto. Por eso hoy venimos a esto. Y mire, voy al mensaje ahora. Dios dio estos principios. Los ratificó en Marcos 10, en Lucas 16. Los ratificó. Pero solamente Mateo refleja el comentario de los apóstoles que ante tremenda enseñanza, ante tremendos principios, hermano, los discípulos reaccionan. Mire, son los discípulos del Señor. Aquí dice claramente la palabra. No era la gente de común que estaba escuchando el mensaje. No eran los fariseos. Mire lo que dicen estos discípulos. Le dijeron sus discípulos, verso 10. Si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Qué le parece ese comentario, hermano? De los discípulos de Dios. ¿Qué querían estos discípulos? ¿Qué querían oír? ¿Qué querían escuchar? Que Jesús diga, está bien si se divorcian. Está bien si se separan. Que si tu esposa se porta mal, bótala. Que si tu esposo comete un error, cásate con otro. Eso querían escuchar. Quizás no querían escuchar que se hacen una sola carne. Yo me pregunto, hermano, a veces hay matrimonios aún dentro de la iglesia. Que no han comprendido que son una sola carne. Porque se andan escondiendo cosas. Se andan prestando dineros. Se andan ayudando en sus negocios. Una tiene un negocio, el otro tiene otro negocio. Y el uno no se mete en el otro. Qué triste, amado hermano, vivir una vida matrimonial donde el esposo tenga restricciones, la esposa también. Donde ni siquiera puedas ver el celular de tu esposo. El celular de tu esposa. Porque, porque no. Es mi privacidad. ¿Qué te pasa? Tiene clave mi celular. Ni mi marido, ni mi esposa puede ver. No puede tocar mi dinero. No puede tocar mis cosas. ¿Cómo es posible, hermano? Eso querían escuchar quizás los apóstoles. Por eso dieron este comentario. Tal vez no entendieron que el casarse es hacerse una sola carne en un amor comprometido, incondicional. Un amor que perdure, no mientras seamos jóvenes. No mientras estemos capacitados para la sexualidad. Sino un amor que trastorne hasta la tercera edad. Hasta la ancianidad. Para acompañarnos. Hasta que la muerte nos separe. Alabado el nombre de Jesús. Un amor que no tiene condiciones, hermano. Cuanto le alaban a Cristo. No querían escuchar quizás. Ya no son más dos, sino una sola carne. Y lo que Dios juntó, el hombre no lo separe. Tal vez ellos estaban esperando que digan lo que hoy el mundo hace. Un juez con autoridad humana es capaz de destruir un matrimonio. Es capaz de decir, usted ya no es la esposa. Usted ya no es el esposo. Aquí está mi sentencia. Pueden irse. Entonces, ¿dónde queda lo que Dios ha unido? El hombre no lo puede separar. Créame, hermano. Estoy delante de mi Señor. He sido abogado en ejercicio. Durante más de 15, 18 años. Nunca he patrocinado un divorcio. Por estos principios bíblicos. Jamás. Me han ofrecido plata. Me han ofrecido honorarios. Me han ofrecido... Porque en un divorcio... En mis tiempos... Bueno, no sé ahora. No puedo decir de ahora. Pero el que más ganaba era el abogado. Gloria al nombre de Jesús. El que más ganaba era el abogado, hermano. Porque le sacaba al uno y le sacaba al otro también. Además, así decía la ley. Entonces, era bueno, entre comillas, atender un divorcio. Pero por estos principios, habíamos abogados en ese tiempo que decíamos, jamás fomentaremos un divorcio. Porque es una maldición. Porque lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? Y esa es ley de Dios. ¡A su nombre, gloria! ¿Qué querían oír estos discípulos, hermano? Lo tremendo es que son los discípulos los que dicen esto. Es un comentario que Mateo escuchó y lo escribió. Lucas no lo hizo, ni Marcos lo hizo. Tal vez por vergüenza, porque tal vez ellos también estaban por ahí cerca. Y no comentaron así. Ah, no. Si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces, ¿qué conviene? Convivirse. ¿Qué conviene? El Señor, entendiendo esto, les da una respuesta inmediatamente. Y esta respuesta es tremenda. No todos son capaces de recibir esto. Sino aquellos a quienes es dado. Alabado el nombre de Jesús. Es decir, hermano, que el matrimonio es don de Dios. Por algo será que el proverbio dice, El que haya esposa, haya el bien. El que haya esposa, haya la misericordia de Jehová. Y Dios bendiga a todos los solteros y solteras que quizás se han quedado así. Gloria a Dios. Dios la bendiga. Porque Dios ha querido que tú no tengas un esposo. No tengas una esposa. Porque dice el Señor, no todos son capaces de recibir esto. Sino aquellos a quienes es dado. ¿Quién? Dios. Para los solteros y solteras, Dios tiene elegido tu esposo y tu esposa. Quizás no le conoces todavía. Pero si eres capaz de recibirlo, Dios te lo dará. Alabado el nombre de Jesús. Por eso que hay solteros y solteras que tienen paz. Porque a continuación el Señor habla de los eunucos. O sea, de aquellos que no necesitan. Han renunciado voluntariamente o no necesitan de la vida matrimonial. Y el Señor dice, pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre. Hay personas, hermano, y yo conozco en este siglo XXI, eunucos y eunucos, que nunca se han casado y no han tenido aflicción. Es más, muchos de ellos son cristianos fieles. Alabado el nombre de Jesús. Que Dios les dio ese don. No sufrieron la aflicción de la carne. No se sienten solos. Uno de los grandes ejemplos en la Biblia, ¿sabe quién es? El apóstol Pablo, alabado el nombre de Jesús. Tenía ese don de continencia. Hay otros eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Sí, hermano. Hay eunucos hechos por los hombres. En el tiempo de la Biblia, quienes eran guardaespaldas de las reinas, de las princesas, eran eunucos. No podían cumplir su deber varonil. Porque los castraban, hermano. Los inutilizaban para evitar que la princesa o la reina puedan ser atacadas. Sacadas sexualmente. Los encargaban de inhabilitarlos para eso. Y hay otros, dice, que se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Alabado el nombre de Jesús. Hay más de uno en este planeta, hermano. Miles, mujeres y hombres, que han decidido consagrarse para Dios. Y han dicho, ciertamente, el matrimonio me será por carga. No podré soportarlo. Mejor me entrego a Dios por completo. Pero, ¿saben, hermano? El que sea capaz de recibir esto, que los reciba. Alabado el nombre de Jesús. Porque, hermano, también hay que ser ciertos, y la Biblia lo dice, que el matrimonio, la unión matrimonial, la vida en pareja de hombre y mujer, es de aflicción, es de problema, es de, a veces es de dificultades. Solteros y solteras, no se asusten, es la verdad, es verdad, todos tenemos dificultades en el matrimonio. Querido esposo, esposa, que has venido este día, no eres tú el único esposo conflictivo, ni la única esposa conflictiva. Hay muchos, y quizás todos, el 95.5 de los matrimonios, siempre tienen dificultades. Alabado el nombre del Señor. Señor, y pastor, usted también, sí, Señor, claro que sí, no ha sido fácil, por eso hay que venir a renovar el matrimonio, por eso hay que venir a renovar nuestros votos, por eso hay que recordar cada día, que estamos casados, y que fuimos capaces de recibir esto de parte del Señor, alabado el nombre de Cristo. Quiero leerles, hermano, esto que algunos dicen, pero pastor, como pues el matrimonio es con problemas, pero lo dice la Biblia, hermano, en Primera de Corintios, capítulo 7, mire hermano, lo dice la Biblia. Bendito el nombre de Jesús, ¿cuánto le alaban a Cristo, hermano? Primera de Corintios, capítulo 7, la Biblia, Reina Valera 60, la titulado, problemas del matrimonio. Los que tienen Biblia subtitulada, así está subtitulada en la Reina Valera 60, problemas del matrimonio. O sea que ya, por el título uno ya sabe que hay problemas en el matrimonio. Va a ver, porque es sencillo entenderlo, hermano. No se casan dos perfectos, ni dos perfectas, una perfecta con un perfecto. Se casan dos imperfectos. Se casan un hombre y una mujer de distinta familia, de distinta formación, de distintos hábitos, de distinta forma de vivir. No nos casamos igualitos. Mi esposa es potosina, yo soy paseño. A mí me gusta el chuño, a ella le gusta el queso de cabra. No diferenciamos, gloria al nombre de Jesús. Amén, amado hermano. Somos diferentes. Tu esposo tal vez no es muy comelón, tú sí. Tal vez a tu esposa le gusta dormir harto, a ti no. Entonces, hay problemas del matrimonio. Miren, y Pablo, ¿cómo comienza, hermano? Porque él era eunuco por causa del reino de los cielos. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Empieza por ahí. Mejor sería que no se casen. Para tanto problema. Mejor sería. Pero, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Alabado el nombre de Jesús. En hebreos dice Pablo, bueno el escritor de hebreos, no sabemos si es Pablo, dice, Es mejor casarse que estarse quemando. O sea que, si no eres eunuco de ninguna clase, como el Señor lo dijo en Mateo 19, Cásate y no te quemes. Estar andando de picaflor, andando por ahí en aventuras, andando en inmoralidades, en masturbaciones, en pornografía, el Señor reprenda al diablo. Es mejor que te cases y tengas esposo, esposa, en santidad y honor. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? Amén. En el verso 8, les vuelve a decir Pablo, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Dice, pues mejor es casarse que estarse quemando. Alabado el nombre del Señor. Amén, amado hermano. Ahora mire, ¿por qué le digo esto? ¿Por qué los apóstoles dijeron este comentario? De eso estamos hablando y de la explicación que el Señor les da. Gloria a Dios. En este mismo capítulo de Corintios 7, el Señor le dice a Pablo que escriba esto. En el verso 24, cada uno, hermanos, en el estado en el que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Alabado el nombre del Señor. Verso 32, sáltese. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Los varones casados, digan amén. Ay hermanos varones. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Ve que es difícil decir amén hermano? Es difícil, me alegro de su sinceridad. El casado es eso, vive con congoja hermano. Porque tiene que agradar a su mujer. Tiene que. Pablo está hablando de parte de Dios. Ya uno cuando es casado, después de Dios, dice, mi esposa. Mi esposa, ¿qué le gustará a mi esposa? ¿Cómo se sentirá mi esposa? Pastor, no puedo venir al culto porque mi esposa está enferma. Ahorita mismo tenemos un pastor que está cuidando a su esposa día y noche porque está embarazada. Pastor, no voy a poder ir a la reunión. No voy a poder. Mi esposita está embarazada en este cuidado. ¿Qué le vamos a decir? Ay hermano, te habrías quedado soltero mejor. Habías estado en la obra. No, ya está casado, tiene congoja, tiene preocupación, gloria al nombre de Jesús. Y qué bueno es eso. No estoy diciendo que está mal. Pero para que note que dentro del matrimonio hay esto. Gloria al nombre del Señor. Dice, más adelante, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella, o sea la señorita, tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa. Así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada, tiene cuidado de las cosas del mundo. De cómo agradar a su marido. Ah, peor está la cosa, hermano. Las mujeres casadas, díganle a mí. Ah, ya, está mejor. Estaban distraídas. Gloria a Dios. Pero es que es eso. Y pudiéramos desarrollar un poco más. Es verdad, hermanos. El matrimonio, eso es lo que estaban un poco cuestionándose los discípulos. Y el Señor les estaba aclarando. El matrimonio es algo muy hermoso, es algo muy lindo. Es algo diseñado por Dios. Pero sólo es dado a los que son capaces de llevar esto adelante. Pero lo está diciendo la Biblia. Dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. No se me ofenda nadie, pero vamos a utilizar la palabra. Los que han destruido su matrimonio, sabiendo o sin saber la palabra, no han sido capaces de mantener su matrimonio. No han sido capaces. Han sido incapaces. Pero los que todavía estamos aquí, los que todavía estamos casados y venimos a cultos como estos, valientemente, a decir, voy a ir a recordar mis votos, a renovar mis votos, voy a ir a buscar la bendición de Dios, es porque queremos estar capacitados para tener un matrimonio hasta que la muerte nos separe. Alabado el nombre de Jesús, y así cumplir con el mandato del Señor. A su nombre. Gloria al nombre de Jesús, hermano. La Biblia es clarísima. El matrimonio necesita cuidado. El matrimonio necesita atención. El matrimonio necesita ser cada vez renovado, mejorado, atendido. Barón, tu esposa necesita atención, necesita ser escuchada. Mujer, tu esposo necesita también atención, necesita ser escuchado, necesita ser amado, necesita ser respetado. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántas mujeres si respetan a sus maridos, hermano? No los respetan, los tienen en poco. ¿Cuántos hombres hoy en día, hermano, están matando a sus mujeres? El Señor reprenda a Satanás, que está sembrando eso, hermano. La iglesia tiene una palabra para eso. Tiene cultos como estos, donde escuchando la palabra de Dios, uno dice, yo tengo que unirme a mi esposa más. Tengo que unirme a mi esposo más. Porque sabe que, hermano, la consecuencia de un mal matrimonio, de un problema entre un hombre y una mujer, que termina muchas veces en divorcio, no se acaba en el daño que se ha hecho ese hombre y esa mujer. Acaba haciendo daño a la parentela. Acaba haciendo daño a los hijos, que son las víctimas inocentes. Generaciones perdidas, hermano. Resentidas, dolidas. Jóvenes que por viera a su papá, a su mamá, en peleas permanentes, en divorcios, en separaciones, viviendo con padrastos, con madrastas, una gran mayoría, no diré todos. Hermano, acaban en pandillas, acaban en drogas, acaban en alcohólicos. Y la Biblia nos habla aún más de maldiciones que van de generación en generación. Qué triste, amado hermano. El abuelo divorciado, el papá divorciado, el hijo divorciado, y el nieto divorciado también, hasta que Cristo llega y rompe esa maldición, alabado el nombre de Jesús, porque esa maldición se rompe cuando Cristo llega al hogar. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios, hermano? Por eso es que la iglesia no puede dejar de hablar esto. Es muy importante, y lo vivimos en carne propia. Estamos hablando de nosotros mismos, hermano. Esto no es teoría. Yo lo vivo como ustedes lo viven. Vivo la lucha con mi esposa, con mis hijos, con mi hogar. Y siempre lo diré, y no lo negaré. No tengo el hogar perfecto. No lo tengo. Aún no. Pero tenemos a un hogar donde Cristo está reinando, alabado el nombre de Jesús. Donde hay temor de Dios, amado hermano. Donde procuramos tener todos los días temor de Jehová. ¡Aleluya! Y qué bueno es eso. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto le alaban a Cristo, amado hermano? No caigas en la trampa del divorcio, en la trampa de la separación sin causa. En la iglesia, hermano, necesitamos esta palabra. Necesitamos cultos como estos, donde venimos a renovar nuestro amor. Hermano, soy consejero familiar hace muchos años. Y los que trabajan conmigo saben que todos los días en la oficina hay gente pidiendo consejos sobre la familia. Hermano, todos los días, de lunes a viernes, que estoy en la oficina. El 90% de la gente que viene a este ministerio, viene a buscar un consejo para su hogar. Y es muy triste, hermano, en algunos casos, solamente Dios puede hacer algo. Hombres que han destruido su familia. Hombres proniscos. Mujeres abandonadas. Mujeres también que han sido rencorosas, vengativas, que nunca han querido perdonar. Hijos resentidos. Madres llorando porque sus hijos están mal casados. Sus hijas están mal casadas. Es terrible, hermano, como el diablo está destruyendo los hogares a través de leyes injustas. Por eso tenemos que levantar el estandarte del Evangelio. El estandarte de estos mandamientos de Dios. Para que hogares vuelvan a esta palabra. Con Cristo sí se puede, hermano, tener un matrimonio renovado. Una familia feliz. Con Cristo es con el único que se puede. Bendito el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor, amado hermano. Los apóstoles estaban confrontados con esta palabra. Si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Hoy en día todavía esta frase está dando vueltas en muchas iglesias y en muchos lugares. Hay jóvenes que no se quieren casar. Dicen, no, no, ¿para qué? Para vivir como vivió mi padre, mi madre. Hermano, hay sociedades completas que hoy en día no quieren saber de casarse. Son egocéntricos. Quieren vivir solo para ellos. Pero yo les digo algo a esas personas que, hermano, piensan así. Que se capaciten y se flexionen. La vida pasa y no serás joven toda la vida. Ni serás jovencita toda la vida. La vida pasa, el tiempo transcurre. Y, hermano, qué hermoso el diseño de Dios. Que a cierta edad, especialmente en la adultez, entrando a la vejez, tengas un esposo, una esposa a tu lado. Gloria al nombre de Jesús. Que tengas una descendencia temerosa de Dios. Que tengas un yerno, una yerna. Que tengas unos nietos hermosos que vengan a abrazarte como abuelo. ¡Qué lindo, hermano! Gloria al nombre de Jesús. ¡Aleluya! Yo veo un poquito de lejitos. Todavía veo ese tiempo. Pero ya, ya, hermano. Los años me han pasado. Y a veces no me junto mucho con los de la tercera edad para no contagiarme tan rápido. ¡Gloria a Dios! Pero uno se da cuenta, amado hermano. Y de por sí Dios a uno lo prepara para eso. Es que Dios es maravilloso, hermano. Cuando Cristo está en el hogar, el casado es feliz, el soltero es feliz, el abuelo es feliz, el nieto es feliz, la yerna es feliz, el yerno es feliz, el cuñado es feliz. ¿Por qué? Porque cada uno está donde Dios los ha puesto. ¡Se puede, hermano! Gloria al nombre de Jesús. Por eso hasta los abuelos tienen que aprender a ser buenos abuelos. Hay enseñanza para los abuelos. No todos los abuelos son malcriadores de nietos. ¡Gloria a Dios! Los abuelos que conocen esta palabra, las abuelas, dicen, no, 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 yo no voy a malcriar a mis nietos ni a mis nietas. Yo les voy a criar, les voy a dar el consejo para que mis hijos críen a sus hijitos con el temor de Dios. ¡Aleluya! De lejitos y con cariño. Hay enseñanza también para ellos. Hoy no voy a hablar de eso. Pero, hermano, se vienen los soles. Estos discípulos estaban asustados de semejante compromiso. Y a esto voy. Me faltan pocos minutos para acabar esta meditación. Hermano, analizando este texto 10 que solo Mateo escribe, ¿sabe qué les espantaba a los discípulos? El compromiso tan profundo, tan serio, tan solemne, que representa el matrimonio. Una sola carne dejarán padre y madre. Lo que Dios juntó al hombre no lo separe. Y sabe que, hermano, hoy en día, al ser humano del siglo XXI no le gustan mucho los compromisos. No le gusta mucho meterse a... Mire, desde entonces venía eso, hermano. ¿Cómo es ahora? Por eso hay cristianos que todavía miran de lejos el Evangelio. Vienen, están, pero de lejitos. Dicen, no, 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 no. Hasta ahí nomás. ¿Y sabe qué se han inventado? No hay que ser fanático. Uh, lo han acuñado eso, hermano. No, 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 no. Cuidado como esos fanáticos del movimiento misionero mundial. No, no, no. Así no. Un dominguito al mes suficiente. Basta y sobra. Y dos prediquitas a la semana por radio por ahí. Y un hito por televisión. Si no, loco te vas a volver. Loco te vas a volver. Y no quieren ser locos como nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Pero aquí hay más de un loco y de una loca por Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Aquí andamos locos por el Evangelio. Locos por la palabra. Locos por la santidad de Jehová. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Entonces no quieren compromiso. Este texto a mí me refleja, hermano. Lo que el Señor acababa de predicar estaba diciendo. Aquí hay un compromiso serio. Aquí hay un compromiso que no es chiste. Aquí hay un compromiso que trasciende a la eternidad. Porque serán una sola carne. El hombre no podrá hacer nada. Y amarás a tu esposa como a tu propia carne. ¿Quieres hacerlo o no? Entonces, si es así, no conviene casarse. ¿Qué querían estos libertinos, hermano? ¿Qué quiere el mundo libertino? ¿Qué quieren hoy en día las corrientes filosóficas y humanísticas? ¿Quieren sexo sin compromiso? ¿Quieren proniscuidad? ¿Quieren probar nuevas aventuras? Por eso hay un demonio terrible que se está metiendo por todas partes. El Señor los reprenda, que se llama adulterio. Pues nosotros reprendemos al espíritu de adulterio en el nombre de Jesús. Y lo declaramos inoperante, aleluya, en el nombre de Cristo. Y declaramos fidelidad en el esposo. Fidelidad en la esposa. Porque el adulterio es una maldición, hermano. Que ocasiona crímenes. El hombre, el varón de Dios, solo tiene ojos para su esposa. Gloria al nombre de Jesús. Y la mujer de Dios, solo para su marido. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por si acaso la iglesia sigue predicando en contra de eso. Habemos quienes no nos hemos callado para hablar de eso, amado hermano. Aún esos que están en las iglesias y son adúlteros, arrepiéntanse antes que sea tarde. Sean fieles a Dios, sean fieles a su hogar, sean fieles a su esposo y a su esposa. Si creen que la iglesia evangélica se ha olvidado de ese mensaje, hay púlpitos como estos, donde estamos predicando en contra del adulterio, de la fornicación, de la inmoralidad, del pecado. Hablamos todavía, ministros del Señor, que hablamos contra ese pecado. Alabado el nombre de Jesús. Todavía habemos de esos. ¿Cuántos levantan su mano y le alaba a Dios, hermano? A su nombre sea la gloria. Porque hoy en día hay gente que le tiene miedo a hablar de eso, hermano. No hable así, cuidado, usted caiga. No vamos a caer porque Dios está con nosotros. Que Dios nos guarde. ¿Cuántos pueden decir que Dios nos guarde, hermano? Que esté firme, que no caiga. Pero no nos podemos callar esto, hermano. Estos discípulos veían semejante compromiso y tuvieron miedo. Ah, no, si es así la condición del hombre, entonces no conviene casarse. ¿Qué querían? ¿Qué querían entonces? ¿Qué querían oír? Lo que el mundo hoy día quiere oír. Cásate, recásate, descásate. Descásate. Cambia de... Sé un artista como los de Hollywood, estrenando esposa cada año. ¿Eso quieren? ¿Buscándose mujer cada rato, varón cada rato? No, señor. Ese no es el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios es que dice sí en el altar, sí ante las autoridades, y es hasta que la muerte los separe. Amarás a tu esposa, amarás a tu esposo, sin condiciones, gloria al nombre de Jesús, porque eres una sola carne. Tu esposa y tu esposo es carne de tu carne y hueso de tus huesos. Y digo más, de lo primero que darás cuentas a Dios si eres casado o casada, es de tu esposa y de tus hijos. Dios te preguntará, ¿dónde está la esposa? ¿Dónde está el esposo que te ha dado y los hijos que te ha dado? Porque la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de espima el fruto del vientre. Por eso el divorcio, la separación, es el acto más egoísta del ser humano, hermano, porque solo piensan en ellos. Ah, no, yo me separo de este hombre y soy feliz. ¿Y qué de tus hijos? ¿Qué de tu descendencia? ¿Qué de tu vida futuro? Yo he ministrado a ancianos, gente adulta que se arrastra por este mundo, hermano, que vienen a decirme, pastor, ¿qué hago? Mis hijos no me quieren, mi mujer ha muerto, vivo en un cuarto solo, abandonado. ¿Qué hago? Entrégate a Cristo. Es que hice muchas maldades. Nadie me dijo que estar embarazando muchachas por ahí era pecado. Yo me sentía el superhombre en mi juventud. Ahora, es una piltrafa humana, amado hermano. Porque eso no piensa el joven. No piensa la señorita, que toma el matrimonio como chiste, como juego. Que fornican por ahí, tienen un hijo. ¿Qué será de esa generación? Oh, santo Dios, aleluya. Hermano, Dios me ha puesto una carga en este tiempo, como me lo puso en un tiempo, por la carga de los migrantes, de los hijos de los migrantes. Mire la calamidad que hoy en día está pasando en este país y en otros, hermano, a causa de esa generación de los migrantes, pandilleros, narcotraficantes, borrachos, prostitutas. Esos padres que han vuelto con euro. La gran mayoría, no diré todos. La gran mayoría. ¿Sabe qué hoy está pasando, hermano? Y tome atención en esto. Los que son espirituales, los que oran y me ven por la radio y la televisión. Hoy en día, hermano, está apareciendo una generación de los hijos de mamás y papás adolescentes. Es una generación de niños, de mamás de 16, de 15, papás de 18, de 19. ¿Qué será de esos niños? Están creciendo con el abuelito. Están creciendo porque la muchacha no puede atenderlo. Están creciendo desnutridos, mal alimentados, mal atendidos. Porque no saben. La Biblia dice en Eclesiastes, hermano, que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. No podemos hacer las cosas fuera de tiempo. Gloria al nombre del Señor. Dios me ha puesto una carga muy tremenda. ¿Qué va a hacer de esos niños? ¿Qué va a hacer de, oh, santo Dios, de esos niños, hermano, que en otros países del mundo están creciendo con papás del mismo sexo? Mamás del mismo sexo. Le están diciendo mamá a un hombre. Le están diciendo papá a una mujer, el Señor reprenda al diablo, hermano. ¿Qué va a hacer de esa generación? ¿Cómo el diablo está avanzando? Por eso, hermano, hay que venir a buscar urgentemente estos mandamientos de Dios. Hay que predicarlos, hay que sacarlos al mundo entero. Decir que todavía hay un pueblo que cree en estos mandamientos, en el diseño original de Dios. ¡Aleluya! ¡A su nombre sea la gloria! Y usted y yo no nos podemos callar de decir eso, hermano. Usted hable. Usted tiene la palabra de Dios. Cuando alguien le venga a hablar de eso, dígale la Biblia no dice eso. No diga mi pastor, mi denominación. No, diga la Biblia no dice eso. La palabra de Dios. Porque esto que les he predicado es la palabra de Dios. Hermano, hemos venido a un culto como este, para no tener esta cuestionante de estos discípulos que gracias a Dios, después enseñaron otra cosa, hermano. Porque recibieron el Espíritu Santo, ¿sabe? Estos discípulos hablaron así, porque no tenían el Espíritu Santo de Dios, porque Cristo todavía estaba con ellos. Oh, pero su mensaje cambió, después que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios en el aposento alto. Entonces recibieron, hermano, la santidad de Dios. Se comenzaron a predicar, a enseñar otra cosa, a cuidar el matrimonio. Ahí usted tiene a Pedro escribiendo sobre este tema, al apóstol Juan, al apóstol Pablo. Gloria al nombre de Jesús. Por eso se les recomienda a los solteros y a las solteras, antes de tomar una decisión con quién me casaré, primero es convéncete y estar listo de estar bien enamorado de Cristo. Alabado el nombre de Jesús. De estar lleno de Dios. Y verás cómo es esto, se te hace más fácil. Bendito el nombre de Jesús. Hermanos, debemos cuidar nuestro matrimonio. Casados, casadas, que conoces a Cristo. Esto, te lo digo de una vez, si tú conoces a Cristo, eres parte de una iglesia, la palabra divorcio no existe, no hay, para ti no hay. Si quieres condenarte a ir al infierno, puedes estar pensando en eso. Si tienes problemas en tu matrimonio, en tu hogar, lo que te toques es orar, doblar rodillas, clamar por tu marido, clamar por tu esposo. Si estás casado con un inconverso, con una inconversa, tu desafío es doble. Porque tienes que ganártelo a ese esposo, a esa esposa para Jesucristo. Como muchos lo han hecho, alabado el nombre de Jesús, se han ganado a su esposa, a su esposo para Cristo. Y hoy día están sentados aquí, alabando al Señor. ¡Aleluya! ¡Levante su mano y alábele a Dios, hermanos! ¡A su nombre! Este mensaje de la familia del matrimonio. Estos testimonios que hoy van a ver aquí adelante, hermano, sirven para eso. Gloria al nombre de Jesús. Para que usted mire y vea que hay parejas que quieren esforzarse por cuidar su matrimonio. Y yo no les voy a dejar sin práctica de este mensaje. No les voy a dejar en teoría. Usted va a ver parejas aquí. Que la palabra haya dado cabida en su corazón. ¡Aleluya! Que han venido voluntariamente con el pastor Jorge, con mi esposa, con su esposa. El pastor no nos obligó a nadie, hermano. No hemos dicho, te vas de la iglesia, si no vienes a Sanobar. No, no, no. Les hemos invitado a que lo hagan, hermano. Y los que no lo están haciendo, no se sientan mal. No se olviden de lo que el Señor dijo. No todos son capaces de recibir esto. Hay algunos que todavía no están capacitados. Hay esposos que todavía no están capacitados para decirle a su esposita, te amo, mi amor, mi vida, mi preciosa, mi bella, mi hermosa. No están capacitados. Lo único que les sale son órdenes. ¿Has cocinado? ¿Has lavado? ¿Has hecho? ¿No has hecho? Dile a Dios, capacítame para hablarle bonito a mi esposa. Para hablarle cositos a su orejita. Hay esposas que todavía les respetan al marido. No están capacitadas. Todavía no saben decirle, mi amor, mi vida, me das permiso para tal cosa. Necesito pedirte permiso. No, 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 a mi esposo, ¿qué importa? Yo lo hago igual. Mujeres al poder. Listo. ¡Oh, hermano! Es que no eres capaz todavía. Y tranquila, Dios te va a capacitar. Dios te va a preparar. El Señor lo dijo. No todos son capaces de recibir esto. Sino aquellos a quienes es dado. Y aquí vamos a ver una muestrita de aquellos a quienes es dado. Hacer eso. Gloria al nombre de Jesús. Que nos deleitamos llenándola de halagos. Perdóneme que lo diga, pero es que yo soy así. Hasta así, dándole gusto en sus caprichos, hermano. Yo a mi esposa a veces me derrito cuando me dice alguna cosa. ¡Amén! ¡Ya! ¡Listo, es mi esposa! ¡Finalmente es mi esposa! ¿Algún caprichito tiene? ¡Ya, pues! ¡Gloria a Dios! ¿Qué vamos a hacer? ¡Es mi esposa! Pero no todos son capaces. Otros esposos son. ¡No! 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 ¡No esto! ¡No el otro! ¡No! ¿Alguna vez, hermano? Una cosita bonita. ¡Gloria al nombre de Jesús! Hoy vamos a ver eso aquí adelante. En la práctica, hermano. Esto no son solo palabras. Aquí va a haber parejas que van a demostrar eso. Van a decirle a Dios. Yo amo a mi esposa. Yo amo a mi esposo. Yo lo respeto. Yo me comprometo a amarlo más. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separó. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre de Jesús! Hermanos. La parte triste y final de esto. De esta meditación. Un día. Tu matrimonio, mi matrimonio. Se acabará. Se terminará, hermano. No. No es para que te pongas triste. Es para que medites. Yo la veo a mi esposa todos los días. Y me entra a mi corazón. Y digo, un día. No sé quién partirá primero. Tú. O yo. Si Cristo no viene por nosotros. Y nos lleva en el rapto de la iglesia. Un día tendremos que separarnos. Es la verdad. Es la verdad, hermano. Si Cristo no viene en el rapto de la iglesia. Que es nuestra esperanza bienaventurada. Un día tu esposa partirá. Un día tu esposo. Este pastor que está aquí adelante un día no estará, hermano. Solo seremos un recuerdo, un video, una foto. Un día hubo. Un pastor Jorge. Un pastor Mario. Ahora hay un nuevo pastor. Un día hubo. Una pastora Sonia. Una pastora Liliana. ¿Sabes? Lágrimas desamaremos quizás. Los que partamos después. Pero hay gente que llora en la tumba de su esposa, de su esposo. No tanto por el dolor de su ausencia. Sino por arrepentimiento y por remordimiento. De haber vivido una vida matrimonial pésima. Desastrosa. Que nunca fueron felices. Yo hasta he ministrado a hermanas y hermanos que han maltratado a sus esposos muertos. Y les he dicho en la orejita. Hermana. ¿De qué lloras? Más bien, ¿por qué no te alegras? Ya murió el que te hacía la vida imposible. Con el que peleabas todo el tiempo. Pastor, no me hablas y ahora me duele. Tarde para tu dolor. Porque cuando estaba en vida. No eras capaz de pedirle perdón. No eras capaz de reconciliarte. Escuchando mensajes. Escuchando palabras. ¿De qué lloras? ¿Lloras del muerto? No, pastor. Lloro por mi condición. Porque no fui capaz de perdonarlo. No fui capaz de perdonarla. Qué triste llegar a ese punto, hermano. ¿Sabes? Hay esposos y esposas que no lloran tanto por el muerto. Lloran por ellos. Por ellas. Porque dicen, yo tuve un matrimonio desastroso. Viví peleando. Viví... Hermanos jóvenes solteros, solteros. El matrimonio no es así. Esa es la cara negra del matrimonio. El matrimonio en Cristo no es así. El matrimonio Dios lo diseñó para que seamos felices. Para que si un día mi esposa parte o yo parto, le digamos, Señor, gracias. He compartido mis años más felices con ella, con él. Es lo deseable. Porque hay parejas que viven como perro y gato, hermano. Parece que se han casado para pelear. Asruinándose de tan jóvenes, amargados. ¿Para eso te has casado? Para eso has buscado mujer. Entonces la Biblia se te aplica. No eras capaz de un matrimonio. Porque el Señor dijo, esto es para el que es capaz de tener un matrimonio. Hay que tener capacidad espiritual. Hay que tener capacidad moral. Hay que tener capacidad de ser hombre y mujer. Para tener una esposa y un esposo como Dios manda. Alabado el nombre de Jesús. Porque no todos son capaces, amado hermano. Solo los que Dios les ha dado. A su nombre sea la gloria. Por eso hoy, hermano, piensa en todo eso. Tal vez no estés aquí adelante con mis hermanos que han decidido dar ese paso. Pero habrá la oportunidad para que saliendo de aquí, lleves a tu esposa al cuarto, a la habitación, o a tu casa, o a una plaza, no sé. Y le digas, aunque no hemos estado ahí adelante, yo quiero decirte que te amo. Pese a que los años han pasado. Podrás ser tal vez un varón de 70 años, de 60, de 50, no sé. Una mujer de edad. No importa. De los jóvenes es incomprensible que una pareja joven no sepa decirse, darse besos y abrazar. Porque yo no entiendo cómo jóvenes se casan y se van de viaje tres meses, hermano. Yo digo, ¿qué ha pasado con estos? ¿Para qué se han casado entonces? Pero cuando han pasado los años, es verdad, hermano. Los años pesan. Pero qué lindo que se denueve eso. Decirle, yo te amo. Hoy entiendo por la palabra que somos una sola carne. Que tú eres carne de mi carne y hueso de mis huesos. Yo te amo y te amaré hasta que la muerte nos separe. Y un día cuando te vayas, me sentiré feliz de haberte amado. Te extrañaré. Será muy triste que no estés a mi lado. Pero estaré feliz porque compartí los mejores años de mi vida contigo. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Renovando nuestros matrimonios, nuestras familias. Hubiera querido hablar algo más de los hijos. Pero aún no estos hijos, hermano, que nos recuerden. Como esposos que nos hemos amado y hemos querido siempre. Sabes, no es malo que alguna vez les des un piquito, un besito a tu esposita. A tu esposito delante de tus hijitos. Un besito para mostrarles a tus hijos que papá y mamá se aman, se quieren. Y que están juntos pese a los problemas, a las luchas y a las dificultades. Padre Santo, yo te doy gracias en esta mañana. Dios maravilloso, Dios grande, Dios eterno, Dios bueno. Señor, traemos nuestra familia. Traemos nuestro matrimonio delante de ti hoy. Yo siento, hermano, que los que están con la esposa al lado, tómele de la mano. Hagárense de la manito. Los que están con la esposita al lado, con el esposo. Presenta tu matrimonio. Presenta tu hogar delante de Dios. Los que vienen solos, solas, aunque no esté tu esposo aquí. Tu esposa aquí. Pero sigue siendo una sola carne con él. Con ella. Preséntala en espíritu. Dile, Señor, donde quiera que se encuentre. Mi esposo, mi esposa, que tal vez no comparte mi fe. Que tú lo alcances con tu misericordia. Los hijos que vienen solos hoy. Papá y mamá no están en un culto como estos. Pon a papá y mamá si están en esta tierra. Allá donde se encuentren, Dios los alcanzará. Oh, aleluya. Gracias, Padre. Aquí estamos familias, hogares representados. Esposos, esposas. Renuévanos. Renuévanos tu matrimonio. Renuévanos tu vida familiar. Quizás algunos no somos capaces. Pero hoy tú nos puedes capacitar. Haz de nacer ese amor en nuestro corazón. Haz de nacer esa entrega. Señor, en la gloria. Renuévanos tu hogares, la familia, los matrimonios. Dios, seas tú haciendo tu voluntad ahora, Padre. Refresca nuestro matrimonio, nuestra familia, aun con nuestros hijos, nuestras hijas. Tu presencia descienda de una manera poderosa en este lugar. Y se sienta tu amor. Señor, oh, Padre, tú amas la familia. Y hoy nos comprometemos a seguir defendiendo la familia, el hogar, el matrimonio. Con tu palabra. Y que esta palabra hoy predicada sea de una gran reflexión, Señor, para cada uno de mis hermanos, mis hermanas, aun los jóvenes y señoritas solteras, solteros, que tienen algunos conceptos cerrados sobre el matrimonio. Aprendan de tu palabra que el matrimonio es un diseño tuyo. Y que es para la felicidad del hombre y la mujer. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Mientras cantamos un cántico, hermano, tome a su esposa, a su esposo, si está ahí al lado. Si no está en espíritu, alcáncelo con su mente, con su corazón. Hijo, hija, puedes hacer algo. Puedes orar por papá, por mamá, que tal vez no están aquí. Si están peleados, si están separados, Dios todavía puede hacer un milagro. Dios hace milagros. Dios hace milagros. Gracias, Jesús. Gracias, Padre celestial. No puedo dejar de compartir la palabra, soy predicador. gloria, 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 gloria al Señor. Palabras de vida eterna. Si el mensaje de hoy ha edificado tu vida y llenado tu ser, comunícate con los teléfonos de esta emisora. También para pedir una copia del mismo y compartir con otros. Esta fue una producción de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. El Ejiro Mundial. Gracias por ver el video.